Hola amigas y amigos, aquí estamos un día más en este canal de Tarot y Amarres Efectivos Yo soy Carmen, yo os doy la bienvenida a esta lectura de Tarot Interactiva donde vamos a tratar de averiguar todas esas preocupaciones que tienes en la mente En esta ocasión vamos a tratar un tema muy particular y que todos deseamos saber y es quien te desea el mal, que persona es la que puede desearte que todo te vaya mal que esa persona que quiere que no vayas bien en tu vida, que te está entorpeciendo en tu camino y vamos a ver esta pregunta a través de estas maravillosas cartas que nos van a decir todo eso que queremos saber de esta persona qué sentimientos, qué es lo que está pensando y por qué te está dificultando el camino pero lo primero y antes de empezar, daros las gracias a los que estáis siguiendo ya el canal a los que habéis dado a me gusta y a los que os habéis suscrito y para los que acabáis de llegar, os doy la bienvenida lo que intentamos aquí es mejorar nuestra vida y ser un poquito más felices si te gusta el vídeo no te olvides de suscribirte al canal, darle a me gusta y pinchar en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y no os olvidéis para todos dejar los comentarios debajo del vídeo para saber qué os ha parecido esta lectura o si tenéis alguna pregunta o inquietud, dejármela en los comentarios bueno y ahora vamos a comenzar con esta tirada aquí tengo preparado este montón de cartas para que la voy a dividir en dos para que elijáis el que más os gusta el que ese montón que te llama la atención y vamos a prestar atención a todo eso que nos van a decir las cartas a todo esto que nos tiene preparado este maravilloso universo sobre quién te está deseando ese mal en tu vida sobre todo eso que queremos saber de esta persona así que bueno, voy a dividir esta baraja en dos montones y voy a ir barajando eso sí, no me crucéis ni brazos ni piernas para no interferir en esta lectura y que sea lo más acertada posible para que no interfiera, pues no debéis de cruzar esos brazos y esas piernas y estar totalmente relajados voy a ir barajando esta baraja y vamos a ir viendo qué es lo que nos están diciendo estas cartas voy a cortar en dos y voy a dejarla aquí en el montón número uno y voy a hacer lo mismo con este montón número dos vamos a barajar y vamos a ir pensando en esta persona que creéis que os está deseando el mal pero vamos a ver lo que nos dicen estas cartas a ver si es esa persona o quién es la que nos está deseando este mal voy a cortar en dos y voy a dejar en el montón número dos ahora sí, elegir uno de los dos montones que más os gusta y comenzamos con la lectura yo voy a coger el montón número dos número uno, perdón empezamos con el montón número uno y vuelvo a barajar otro poquito vuelvo a cortar y comenzamos voy a sacar tres cartas a ver exactamente lo que nos dice aquí nos ha salido el nueve de copas nos ha salido también el rey de espadas y nos ha salido también la reina de espadas bueno, tres cartas muy importantes por un lado tenemos el nueve de copas el nueve de copas nos está diciendo que tú ahora mismo eres una persona que tienes mucha felicidad mucho éxito en tu vida y estás en un momento de bienestar pero, claro, vamos a ver qué persona es la que te está entorpeciendo para que tú no puedas realizar todos esos sueños que tienes esta es una carta muy positiva que la tienes que tener en cuenta y que tienes que seguir por ese camino y que nada ni nadie te entorpezca pero, si es verdad que vamos a ver si hay alguien alguna persona que te está deseando el mal por otro lado nos ha salido el rey de espadas el rey de espadas nos dice que tienes una persona cercana que es muy inteligente pero es muy analítica es una persona que te da consejos pero que puede que en algún momento te quiera poner alguna barrera para que tú no seas feliz para que tú no puedas seguir adelante nos está diciendo que podría esta persona piensa qué persona puede ser que sea muy analítica que esté muy encima tuyo puede ser una amistad puede ser alguien que tengas cerca que te esté dando consejos para que cojas el camino equivocado aquí sale también la reina de espadas que nos dice también que que bueno aquí nos habla de dos personas tanto un hombre como una mujer puede que sea una pareja puede que sea una una o sea hayan dos personas eh que 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 te estén por un lado deseando ese mal vale aquí nos habla de una persona que ha tenido alguna pérdida en su vida eh alguna pérdida eh una persona una mujer eh así elegante una mujer que está en duelo por alguna razón o porque ha perdido a su pareja o porque ha perdido eh y esta persona pues se siente muy mal eh y quiere privarte de toda esta felicidad que tienes de todo este bienestar quiere que termines con eso te está intentando obstaculizar y privarte de todo esto vamos a sacar dos cartas más nos sale el rey perdón el caballero de espadas y el cuatro de espadas aquí nos están saliendo muchas espadas entonces las espadas pues bueno tienen esa parte de de maldad vale nos vuelve a indagar de una persona inteligente una persona dominante pero sin embargo es una persona inestable emocionalmente una persona joven ya digo que puede ser una mujer o un hombre o incluso dos personas que te estén queriendo interferir en tu relación y que no puedas continuar con con ese bienestar que tienes y nos sale el cuatro de espadas entonces nos sale que esta persona lo que quiere es que te estanques que que entres en soledad no va a parar hasta conseguirlo vale y que quiere que que caigas en algún tipo de enfermedad en algún tipo de malestar es una persona que esta tratando de pues introducir su maldad dentro de tus pensamientos y que te sientas realmente mal bueno voy a sacar la última carta aquí nos sale el as de copas también una carta muy importante vale es una carta que nos dice que si tu persigues esos sueños con amor y sigues por ese camino de armonía si estas teniendo una nueva relación estas teniendo algo con alguien pues bueno que continúes por ahí porque eso te va a dar fuerza aunque esta persona esté en medio y quiera desearte todo el mal que quiere porque se siente mal por lo que haya pasado en un pasado o porque está viendo que tu eres feliz y quieres ser feliz y quieres estar en una relación en tu vida con gran felicidad con abundancia en el amor en el trabajo y están viendo esto es un alguien que realmente te tiene envidia que te está teniendo una envidia y que no quiere que sigas adelante entonces lo que quieres desearte ese mal para paralizarte para obstaculizarte para que no puedas seguir pero tu tienes que seguir con ese amor con esa abundancia y protegerte de estas personas hay personas cercanas ya hemos dicho personas pues inteligentes analíticas puede ser ya digo una mujer o un hombre piensa un poco que personas tienes cercanas que te están aconsejando pero no por el buen camino te están aconsejando por caminos para que te obstaculices y para que no llegues a buen fin así que piensa muy bien que es lo que está pasando y no te dejes pues engañar no te dejes obstaculizar no te dejes paralizar por lo que pase porque tu estás por el buen camino son personas que te tienen envidia y que bueno debes de protegerte de estas envidias de acuerdo así que bueno esto es lo que nos ha dicho la tirada del montón número uno vamos a ver lo que nos dice el montón número dos sobre esta persona que quiere desearte el mal si has elegido este montón voy a volver a barajar piensa en esta persona alguien que tú creas que te está deseando el mal y bueno relájate concéntrate y no cruces ni brazos ni piernas para no interferir en la lectura vamos a sacar tres cartas aquí nos sale el cinco de oros inverso también nos sale el cinco de espadas inverso y también nos sale el cinco de bastos así que bueno nos ha salido todo de modo invertido así que quiere decir que hay bastante negatividad que hay una persona una persona que que quiere que tengas muy mala suerte en el amor que quiere que tú no prosperes que no quiere que sea puede ser una persona con la que hayas tenido una relación en el pasado una pareja alguien con la que tuviste algo y ahora está viendo que tú estás mejorando que tú estás en una nueva vida que tú estás en una nueva etapa que estás siendo feliz pero esta persona te está deseando esa mala suerte y quiere que no puedas seguir con ese amor que tienes nos está hablando también de de que se siente esta persona que te ha perdido se ha sentido derrotado fracasado fracasada y está haciendo un duelo consigo misma pero quiere desearte eso mismo para ti así que quiere con todas sus fuerzas que que pierdas esas fuerzas que seas débil ante los problemas y que no puedas superar las cosas te están dando pues todo esto que no quiere que pues que avances sobre todo en el tema amoroso puede ser ya digo una relación que hayas tenido con alguien que se haya roto y ahora lo que está viendo es que tú intentas ser feliz pero esta persona va a hacer todo lo posible por pararte nos ha salido aquí el 5 de bastos y nos vuelve a decir que esta persona se ha sentido traicionada y que te quiere complicar la vida así que tenlo muy en cuenta vamos a sacar dos cartas más nos sale aquí el 6 de espadas y nos sale también el 9 de bastos bueno nos están saliendo muchas cartas de modo invertido el 6 de espadas nos está diciendo que que tú estás haciendo un esfuerzo por prosperar un esfuerzo por recuperar tu vida un esfuerzo por tener ese éxito un esfuerzo por continuar sin embargo esta persona nos está diciendo que que quiere retrasar todo eso que tú tienes en mente esos deseos esas ilusiones y que pues vuelve a repetir que quiere que que no pueda superar esos obstáculos y que no tengas la fuerza suficiente para continuar y te está deseando ese mal en tu vida voy a sacar una carta más también nos ha salido de modo invertido el 4 de bastos el 4 de bastos nos está diciendo que es una persona con mucha inseguridad con mucha desconfianza y que te quiere desear ese mal porque se ha sentido como ya he dicho traicionado o traicionado por lo que haya vivido contigo y no quiere verte feliz así que bueno creo que ha quedado muy muy clara esta lectura esta tirada creo que nos ha respondido bien a la pregunta quédate con todo eso y sobre todo si tienes dudas alguna consulta déjamelo en el cajón de comentarios que intentaremos resolver todo eso que quieras no olvides de suscribirte al canal de pinchar en la campanita y darle a me gusta y bueno si ves que estás teniendo en tu vida estos fracasos que te sientes mal que va todo por mal camino que ves que no avanzas es probable que pues te estén deseando ese mal te hayan hecho algún mal de ojo así que bueno sigue viendo mis vídeos de rituales de amarres efectivos y de otras tiradas de tarot vale donde yo te voy a desvelar todo esto que puedes hacer para mejorar tu vida y que seas más feliz yo desde aquí finalizo y te deseo con todo mi corazón que seas muy muy feliz que tengas salud paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo un besito amigos y nos vemos un besito Gracias.